¿Sabías que estudiando una hora al día puedes aprender inglés? Aprende a tu ritmo sin estrés ni complicaciones. Es muy fácil. Ingresa ya a smart.edu.co. Elige la forma en la que quieres aprender. Presencial, personalizado, online o exámenes internacionales. Elige el idioma que quieres aprender y listo. Y recuerda, piensa Smart.